Continuamos con la construcción de la base ¿Qué es el plan entonces? Vamos a empezar por hacer un bunker defensivo No hay algo así como muchas defensas Disregard ¡Ajuntos abiertos! ¿Algo hecho? ¡Use para algo más! ¡Ajuntos abiertos! ¡Ajuntos abiertos! ¡Vamos! ¡Para así como se viene! Creo que había algún capullito por ahí detrás. ¿Sí? A coger recursos. ¿Sí? Bueno, vais a coger la pala para ayudar a construir. Nuevas defensa están listas. ¿Verdas? Podemos construirlo. ¿Qué es eso? Estamos listos para hacer lo que necesites. No se va a coger la pala, ¿eh? Lo más, lo mejor. Si más Polanias tuvieron el resultado de mi hermano, tendríamos uno por ahora. ¿No? Ana, sobre lo que sucedió en la bridge. ¿Qué es eso? No puedo tener que ver el descanso ante los ranks. Los hermanos necesitan saber quién está dirigiendo ellos. Entiendo. ¿Qué es eso? Hay un enemigo aquí. Follow-nos. La construcción terminada. La construcción terminada. La construcción terminada. La construcción terminada. Verdad, la construcción. La construcción terminada. ¿Qué es eso? No sé hacer un cañón. Un mejor, tío. Gathear y la construcción. Comprisono. ¡Vamos a encontrar problemas! ¿Por qué? ¡Vamos a la construcción! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¡Lo tengo! ¡Estoy listo! ¡Vamos a ir a un walk! ¿Vamos a ir a un walk? A ver, hace falta más ingenieros para reparar, pero bueno. ¡Alguien está disparando a nosotros! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Aquí! ¡Sistema de morteritos! ¿Qué fue eso en la pared? ¿El Dangle Leg realmente quiere que nos quede a nuestra propia gente? No lo sé. Tenemos recursos de sobra. ¿Cómo puedo hacer Polaria? ¡Bestos no se le hagan! ¿Estoy necesito? ¿Cannon ready for orders? ¡Vamos a la batería! ¿Qué es? ¡Todo para moverme! ¡El armón está parado! No sé hasta dónde tiene la artillería. ¡Estoy listo para bajar! ¡La mano está listo y listo! ¡Tengo el fuel para la misión! ¡Estoy listo para ir! ¡El prío de la policía! ¿Tienes una misión? ¡Vale ahí! ¡Slavnik, listo para mover! Antiarmor, en donde está! ¿Estoy listo? ¡Estoy listo! ¡Cantando mi lado! Antiarmor, en donde está! ¿Cómo puedo hacer Polaria? ¡La briga de la república! Antiarmor, en donde está! ¡Los listo para bajar! ¿Qué es? ¡Suena bien! ¡Standing by! Se van a cagar, vaya ejército. Se van a cagar, vaya a cagar. Se van a cagar, vaya a cagar. Se van a cagar. Se van a cagar, vaya a cagar. Se van a cagar, vaya a cagar. Se van a cagar, vaya a cagar. Arctillería, 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 vaya a cagar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por viajar en las paredes poloniales! Puede haber paz hasta que todos los enemigos de Polonia sean abiertos. ¡Lo hemos hecho! ¡Ok, hombre! ¡Esto es todo! ¡Vamos a llevar este tren lleno de esperanza a los buenos pueblos de Koldo! ¡Puede la resistencia polonial! ¡Viva siempre! ¡Puede que ya me ha salido esto porque no deja continuar la historia! ¡Puede que ya no haya nada de contenido! ¡Puede que como es una beta, está capado! ¡Puede que si continúa! ¡No! ¡No deja continuar la beta! ¡Confirmamos! ¡Nos hemos quedado aquí! ¡Falta toda esta parte de la campaña polaca! Luego tenemos la campaña rusa Que no se puede jugar Y luego tenemos la campaña de Saxonia Que son los alemanes Así que tenemos campaña rusa Alemana y polaca Nada mal el juego Cuando se puede, se cree más historia de la beta De momento se puede jugar otras misiones Y hasta la próxima